Un, dos, tres... ¡Por si pasa! Ya se cansaron de eso, así que por eso hoy estamos haciendo nuestra manifestación pacífica. Queremos decirles que no estamos dormidos, estamos despiertos y que por eso estamos el día de hoy recordándoles. CIPAS significa Servicio Internacional para la Paz, es una organización que este año cumple 20 años como presencia en Chiapas, trabajando para... acompañando al movimiento social aquí, a Procesos por la Paz aquí en Chiapas, y en parte también en Oaxaca y Guerrero desde hace unos ocho años. ¿Cuál es el tema de la justicia? Pues siempre trabajamos tres temas. Primero la impunidad, el tema de justicia, o falta de justicia en México en general, y con casos concretos en los tres estados donde trabajamos, en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que, bueno, un tema muy importante, obviamente, ahora es el Dayo Sinapa, de los 43 estudiantes desaparecidos, que, bueno, es una muestra muy clara de cómo, ya, cómo es la falta de justicia, el tema de impunidad muy fuerte aquí en México. Bueno, y aparte de eso son muchos otros casos que damos cierto acompañamiento, informáticamente, o por nuestra presencia, y, por su parte, la parte fotográfica también es el periodismo, ¿no? Pues la parte fotográfica también es el periodismo, ¿no? También es parte de la libertad de expresión por medio de la imagen. A veces una imagen es más, mucho más fuerte que toda una historia redactada. Entonces, en esta parte es muy importante apoyar también la expresión mediática de esta forma, por parte de la imagen. y creo que es también un impulso de apoyar ese tipo de trabajo aquí, para que la gente, bueno, el público en general vea cómo es, que se enteran de muchas temáticas que hay en otras partes del mundo, y que lo podamos vincular con el trabajo que se hace también acá, porque también hay muchos periodistas fotográficos o de redacción aquí, que hacen un trabajo muy importante, muy valioso y muy riesgoso también. SIPAS te invita a la Muestra Internacional de Fotografía World Press Photo 2014. Expresarte libremente es construir otros mundos.